Y me nena. No sé si se è cachera mis pichaderas. Yo subí un story más para que tú lo viera y le cayera, vamos hacerlo la noche entera. Baby, ¿dónde estás? Que la noche se tapa. Que no hay cinema, así que jade pa' acá. Hoy en Juventus se les escapa. Tira las dos misas que yo te tapa. Aprovechame por si mañana ya no estoy A ver que soy un bad boy pa' que esperara después Si yo te puedo hacer venido hoy Tú le llegas hoy yo voy Así que mami aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy pa' que esperara después Si yo te puedo hacer venido hoy Y tú le llegas hoy yo voy Y tú le llegas toda vestida de botella Escuchando vas con vernega y desde que hablé pa' mojarse Le quité estadio pa' los tacos dejarse De Río Negro a Medellín gritando a parcer Como en Kitty A yo voy a robar tema Ella la quiere en la costa pa' filmársela Todas las quieren quitar pero hay que dársela Y como la tiene ricota hay que tú dársela La bebé me dijo no, no quiere que pare El bella que ve mucho la pega los cristales Esos panties valenciadas los rompí cuando salen Dale mañana pa'l mall fronteas que eso te sale Sé que tienes una imagen de que yo soy solo tuyo Se juro que a mí me llena de orgullo La nota me da contigo siempre que fumo Y yo cuando te diga con la mente llena de humo Me devuelve otra vez Recuerda todas las noches que hicimos los canses Vea que ando yo si metí sentiste la veintitrés Tu ve si me pantamea le voy a volar los tres Mi fipatea como Mbappé acabo de hacerse culo Ella me ha nitido su favela Tú me tienes bellasco con el sarcento de novela Aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy pa' que espérala después Si yo te puedo hacer venir hoy Tú le he llegado yo voy Aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy pa' que espérala después Si yo te puedo hacer venir hoy Tú le he llegado yo voy Es tu culpa que a las otras ignoro A ti sí que no te doy de codo Si no es contigo pa' mejor me quedo solo Yo vuelvo a nacer mal y vuelvo y te codo Porque por la forma en que me lo haces Va a ser que me case mami Tú me sumas no hace que me atrases La bebé no quiere que a mí nada me pase Pero me dice que aunque muera No va a haber otro que me reemplace Yo sube o jugué Hasta que me la gané Y dice mi bebé Cuando me la chingué Ya no sé cómo Nos gustamos tanto pero nada somos Entre los tinos todos son las mismas de coro Baby tú pa' mí vales oro Yo te valoro Aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy pa' que espérala después Si yo te puedo hacer venir hoy Tú le he llegado yo voy Así que mami aprovechame por si mañana ya no estoy Sabes que soy un bad boy pa' que espérala después Y yo te puedo hacer venir hoy Y tú le he llegado yo voy Davey Con los marcianos Maradime Gabby Music y mi Gris Jedi Se cayeron con esta Ellos saben que nos fallamos cuando mandamos Estamos activos, nos fuimos mundial Esto es pa' las parceritas, pa' las guachitas Y pa' esas babies lindas del mundo Rasta la puerta y te Ma' está el flavor y la familia Rasta 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 Gracias por ver el video